En estos últimos tiempos, ya de hace mucho, el aquagym, la hidroterapia, es una excelente herramienta para los adultos, para mejorar la condición física, para el estrés, que en estos tiempos es complicado. Bueno, algunos se animan al yoga, pilates, lo cierto es que el espacio acuático y el medio, que significa el agua les da a ellos cierta confianza, y por otro lado no, algunos al contrario, hay que ganar esa batalla de la confianza para entrar al agua. Exactamente, sí. Nosotros en eso tenemos el personal que la da muy capacitado, y es toda una adaptación al principio, la gente que manifiesta ese temor al agua, por decirlo de alguna manera. Así que es un aprendizaje, hay mucha gente que es la primera vez que se mete una pileta. Entonces, es todo un aprendizaje para ellos. Bueno, mediante la actividad física, el juego supuestamente es lo lúdico lo que descontractura y hace entrar en un clima de confianza. Exactamente, sí. Y sobre todo los trabajos en grupo, donde se terminan conociendo, siguiendo una relación fuera de la pileta, se arman grupos muy lindos. Hay gente que por ahí está sola y que quiere hacer una actividad, y en este caso en la pileta encuentra todo eso. Bueno, cada uno va expresando también los límites propios, ¿no? De qué es lo que puede hacer y qué es lo que no, y por eso a la hora de hablar de profesionales capacitados, tiene que ver con comprender también todo este mundo. Exactamente. Nosotros no les exigimos a todos por igual, sino que cada uno hace su actividad a su ritmo, hasta donde puede, porque el que mejor conoce a su cuerpo es uno mismo, sabe las limitaciones y sabe hasta dónde llega. Entonces, en eso somos muy cautos, porque si no, si sobrepasamos por ahí ese límite, ya puede dejar de ser algo lindo, si no genera otra cosa fea. Entonces, cada uno hasta donde puede y bueno, así estamos. Muy bien. ¿Tienen de todas las edades? Tenemos de todas las edades. Tenemos natación para niños, para adultos, acuallim, natación para adultos también, y tenemos hidroterapia, que es rehabilitación más específica para gente que tiene diferentes patologías. Muy bien. La hidroterapia es lo más novedoso, hablando de estos medios acuáticos. Sí, sí, sí. La hidroterapia ya es algo más, es una terapia personalizada, donde el que la da es un kinesiólogo y es exclusivamente rehabilitación para patologías específicas. Muy bien. Se puede venir en distintos turnos. Me imagino, la realidad de cada una de las personas ofrece esta posibilidad de mañana, tarde y noche. Sí, sí. Estamos abiertos desde las... hay turnos de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, todo horario de corrido. ¿Qué van pudiendo recoger de la gente que viene, lo que van expresando, si continúan y a veces conocer los motivos de por qué se alejan? Mirá, nosotros hace más de 10 años que nos dedicamos a esto. Y siempre, todos los años digo lo mismo, nos sorprendió que en invierno, cuando hacen grados bajo cero, no dejan de venir. Es algo que ya lo tienen muy asimilado y les gusta, entonces no dejan de venir. Por suerte, ¿no?